evangelio del día jueves 22 de febrero de 2024 jueves de la primera semana del tiempo de cuaresma fiesta de la cátedra de san pedro apóstol lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 16 versículos del 13 al 19 en aquel tiempo cuando llegó jesús a la región de cesarea de filipo hizo esta pregunta a sus discípulos quién dice la gente que es el hijo del hombre ellos respondieron unos dicen que eres juan el bautista otros que elías otros que jeremías o alguno de los profetas luego les preguntó y ustedes quién dicen que soy yo simón pedro tomó la palabra y le dijo tú eres el mesías el hijo de dios vivo jesús le dijo entonces dichoso tú simón hijo de juan porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi padre que está en los cielos y yo te digo a ti que tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella yo te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo palabra del señor bien hoy celebramos la fiesta de la cátedra de san pedro es por ello el evangelio del día de hoy según san mateo está precisamente relacionado con con la el establecimiento de la iglesia a través de pedro como roca y cabeza de la iglesia la cátedra de san pedro como ustedes saben todo obispo se erige o se levanta sobre una catedral y desde la cual ejerce su autoridad y esta cátedra de pedro recuerda que le es confiada a la iglesia a él ya que pues actúa como maestro como sacerdote y como pastor igual que cualquier obispo y pues de esa manera garantiza la fe a sus hermanos o es garantía de fe para sus hermanos y por su fe Pedro es la roca el cimiento sobre el cual se construye la iglesia la iglesia en la cual es el regalo más grande que nos ha hecho jesús para darnos cobijo y para cubrirnos dentro de la de la difícil tarea de vivir dentro de la vida así que el evangelio según san mateo precisamente precedido por la pregunta que hace jesús de quien dice la gente que es el hijo del hombre y pues refieren unos elías otros que jeremías otros que algún profeta se adelanta pedro y dice tú eres el mesías el hijo de dios vivo y entonces jesús le dice dichoso tú simón hijo de juan porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre sino mi padre que está en los cielos y tú eres pedro se faz piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo algo precioso porque yo creo que este texto se lo saltan nuestros hermanos separados y se lo saltan porque porque no le no le pueden dar la explicación a la continuidad de la iglesia ellos rompieron la continuidad de la iglesia la herejía proviene del protestantismo satánica no no proviene de la iglesia católica sino precisamente de esta de esta pues soberbia de sus fundadores o de su fundador martín lutero así que nosotros sabemos que la continuidad de la iglesia está sobre pedro y de ahí todos los demás obispos que siguen la línea de pedro hasta nuestros días algo maravilloso es un regalo espléndido porque la gracia derivada de pedro de su martirio pues lo tenemos en toda la iglesia con nuestros obispos nuestros pastores maestros y sacerdotes que nos regalan con su sabiduría y desde su cátedra desde el lugar donde erigen su su catedral este regalo tan hermoso de guiar a la iglesia como garantía de fidelidad así que estamos celebrando esta fiesta dentro del ámbito cual es mal oremos por el santo padre démosle a él este privilegio de nuestra oración y es privilegio porque porque pues no siempre se dedican oraciones a alguien que no se conoce pero en el caso de el santo padre pues es parte de nuestra familia nuestra familia nuestra familia espiritual así que es un padre y él ha pedido muchas oraciones pidamos esas oraciones y hagamos esas oraciones por él para ayudarlo a continuar ser esa roca firme desde la cual se garantice la fidelidad de toda la iglesia amemos mucho al papa hacemos mucho por él seamos de aquellos hijos que sostienen a esa roca que son los cimientos junto con esa roca para transmitir a todos los hermanos esta unidad tan bella tan maravillosa que tiene nuestra iglesia amemos y oremos mucho por el santo padre el santo padre sobre todo el día de hoy que dios te bendiga